¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos desde la Alcaldía Xochimilco. A continuación les presento las noticias más importantes generadas en la demarcación. Esto es Xochimilco Contigo. Se llevó a cabo la primera audiencia pública del año con el alcalde José Carlos Acosta con pobladores de la demarcación. En estas audiencias que encabeza el titular de la Alcaldía, quien es acompañado de los directores generales, se atiende en quejas, solicitudes y denuncias por servicios urbanos y otras problemáticas para darle solución. En estas reuniones el funcionario y su equipo toman nota directamente de la situación para darle seguimiento al avance y verificar su pronta respuesta. También el alcalde José Carlos Acosta dio el banderazo de salida a camiones con 42 paquetes de material para mejorar las condiciones de vivienda de familias de escasos recursos. Se trata del programa Ayuda a Personas en Situación de Riesgo, Láminas y Polines, con el cual la Alcaldía apoya a 300 familias que se encuentran ubicadas en los barrios allegados al Centro Histórico de Xochimilco. En cada uno de los paquetes se entregaron 20 piezas de cartón petrolizadas y 5 polines. Cada una de las familias beneficiadas recibió 3 paquetes. Todos los días se realizan trabajos de limpieza en los más de 160 kilómetros de canales que tiene la demarcación. El objetivo es reactivar el turismo y la economía. Esta labor de mantenimiento de canales y apantles fortalece el ecosistema y permite la libre navegación para beneficio de productores de la región y el sector turístico. Y a continuación vamos directamente con mi compañera Scarlett Contreras. Tiene información muy importante generada de actividades hechas por la Alcaldía. Nos encontramos en la Secundaria 36, una de las más de 100 beneficiadas por la Alcaldía Xochimilco, con trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo. En los diversos planteles se han llevado a cabo trabajos de limpieza de azoteas y cubiertas, así como lavado de tinacos y cisternas. En algunos otros se han llevado a cabo trabajos para atender sus instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias. En la Alcaldía Xochimilco se llevó a cabo la Jornada Interinstitucional de Información para Estudiantes de la Demarcación, donde se trataron temas como violencia en el noviazgo, derechos humanos, sexualidad segura, entre otros. Las pláticas con expertos se realizaron en la Secundaria Técnica 94, Martín de la Cruz, donde además se les brindó información acerca de las actividades deportivas que ofrece la Alcaldía. Y Xochimilco destaca por su gente. Esto es De Xochimilco para el Mundo. Hoy en nuestra sección de Xochimilco para el Mundo te invitamos a conocer a Libertad Martínez Pérez, quien se dedica a la elaboración de ropones de Niño Dios. Somos Creaciones Mateli y nos dedicamos a la elaboración de vestidos de Niño Dios. Este trabajo lleva a una gran elaboración, porque primero tenemos que escoger las telas, el color para que les guste a los clientes. Posteriormente hacemos los cortes de todos los tamaños, desde miniatura hasta 60 centímetros. Tenemos alrededor de más de 25 vestidos diferentes y trajes. A mí me da mucho orgullo ser de Xochimilco. No olvides consumir lo hecho en Xochimilco. Con más de 25 modelos, hechos de manera artesanal, se prepara para este próximo 2 de febrero, Día de la Candelaria. Y en Xochimilco contigo tenemos anuncios muy importantes. Anótale para que no te deje la trajinera. Recuerda que el Festival Zones y Tradiciones Qué Bonito es el Fandango cuando se hace en Xochimilco se realizará este sábado 21 de enero, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Te esperamos en la explanada central del Centro Histórico. ¡No faltes! Recuerda que cada miércoles a partir de las 6 de la mañana y hasta las 12 del día se realiza la audiencia pública con nuestro alcalde. Nuestro objetivo es escuchar las necesidades de nuestros habitantes y atenderlas de forma inmediata. Te esperamos en el auditorio del edificio de gobierno del Centro Histórico. Recuerda que las inscripciones al gimnasio de primer nivel ubicado en el interior del Centro Deportivo de Xochimilco estarán abiertas en los próximos días. Aquí te mantendremos informado. Y hasta aquí este espacio de información con los temas más interesantes e importantes del Alcaldía. Esto fue Xochimilco Contigo.